Aquí con mi pupila, que tiene miedo de meterse, ¿por qué qué? Porque me van a morder. ¿Que te van a morder? Está caliente. Dale, una, dos y... No, primero tú. ¿Cómo que primero yo? Si yo soy el maestro. No, por favor, primero tú. ¿Cuándo has visto a Hugo Sánchez que corra con la selección? Ya. Dale, una, dos y... Toma aire. ¿Qué? ¡No! Primero tú, primero. No, toma aire. Si me va a llegar como... Mira, es que me quieren morder. No, te va a morder. ¿Cómo usar? Yo lo sé todo. Mira, se están acertando, no les dan... Ya, una, dos y... No, tú metes primero. No, 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 una, una. No, de verdad, no. Una, una. ¿Cómo haré este? Una, dos y... Toma. No, no, no. Una. No me voy a meter hasta que te me das primero tú. ¿Qué digo? Ya, métete. Una. No, me quiero meter. Está bien calientita el agua. Omar, no me quiero meter, me da miedo a este huellar. Ya, métete. Híjole, no. Me voy a perder, hermano. Una, dos y... Tres. Si te muerdes, te lo llevas. No, no quiero llevarme nada. Ya, métete. Una, dos, tres. Vale. ¿Me ves? Está calentita. Esta está más caliente. ¿Eh? ¿Vale?